Recién nacida esta niñatura, muy bonita, nomás muy chiquita Estos animales se crian en Estados Unidos, también se dan Aquí hay unos que van apenas naciendo Tan chiquitos De repente a ver si nos toca tener unos por allá En la tierra que nos dio nacer Nada más para que ven que también aquí se dan Buenos animales Estos viven la vida como raíz, aquí no les pasa nada No te asustes No te asustes Este es el papá de los pollitos Creo que está enojado No te asustes No te asustes No te asustes